Bienvenidos una vez más a su canal Faranduleros Boy Mi gente, en esta ocasión para nadie es un secreto Larry Ovel que tiene las redes reboteadas Luego con esta supuesta relación con Barbie Enrican Esto tiene las redes sociales confundidas Porque muchas personas dicen que es una estrategia de marketing publicitaria Para así lanzar alguna canción o algún proyecto que se avecina de ambos Así como también de repente por ponerle un ejemplo A tu edad va a seguir inquilladamente que de un momento a otro Dice que son parejas sentimentales Pues así muchas personas están comenzando a ver esta supuesta relación Entre Larry Ovel y Barbie Enrican Tú sabes que esto ha destapado una noticia que muchos de nosotros no sabíamos Y es que Larry Ovel tenía más de 4 o 5 meses separado de su actual esposa Lo cual la esposa de Larry Ovel está un poco reverde No le deja ver el niño Se mudó de la casa de donde vivía Larry Ovel no sabía en qué dirección se había mudado Pasó el cumpleaños del niño Y Larry Ovel no pudo ni comunicarse Ni llevarle un regalito Según todo lo que él cuenta en este audio que ustedes van a escuchar a continuación Exclusivo de la Comai Que le hicieron una entrevista mediante FaceTime A Larry Ovel donde él explica todo Y donde él llama en bustera a su esposa Y habla sobre la situación con Barbie Enrican Así que ustedes van a prestar atención A todo esto lo que dice Larry Ovel Presten atención Este muchacho pues supuestamente está casado Está casado con este Yaceli Colón ¿Ok? Esa fue la que Silvia entrevistó a ti Exactamente Es esposa y madre de un hijo de él de 11 meses Claro Señoras y señores Se ha formado un revolú que no se sabe ni la hora que es Pero vamos donde Silvia Hernández Que nos tiene bastantes detalles Porque entrevistó a Larry Ovel Vamos a verlo Adelante Silvia Así es Buenas tardes a ambos de Puerto Rico Ustedes se acuerdan Que a un esposo de Larry Ovel Habló aquí en exclusiva con la coma Y dijo que él lo buscaba a su bebé Que la había botado de la casa Y que era un mal padre Pues sepan que hoy Acabando de salir de la corte Recibimos una llamada Vía FaceTime de Larry Ovel Y las cosas No se parece que son diferentes Como ahí vamos a ver Buenas tardes a todos Los televidentes de Puerto Rico Aquí estoy Larry Ovel Soy Munguevara Hombre de Pila ¿Cómo están? Hace unos días atrás Una dama que se identifica como tu esposa Que se llama Yacelis Colón Hizo una imputación Antes que siga mi amor Este su nombre no es Yacelis Colón Hasta que empiece que ese es la Ahí O sea Con todo respeto Esa es la primera mentira El primer embuste Ella se llama Santa Apenas Ese es su nombre de Pila Que ella es mi esposa legal Y actualmente yo Me sepa de ella como en abril Yo tramite los papeles de divorcio Como en mayo, en junio Y ella no me lo negó No me quiso firmar el divorcio O sea, que todo el día está hablando Que yo sigo casado con ella No Yo siempre tire el papel de divorcio Y ella nunca lo quiso firmar Yo me separo con ella en abril Por indiferencia O sea, yo tengo muchas indiferencias con ella Entre mi familia personal Y ella, ¿me entiendes? Entonces Yo tengo otro hijo Que se llama Diego Que vive en New York Me acuerdo como hoy Tuve algo por un regalo Que como ella no se lleva bien Con mi hijo mayor Que no quiere que le regalara Un regalo de cumpleaños Pues yo me molesté ese día Y como me hizo cumpleaños Y me fui de la casa Yo mismo Ella no me votó Como dice Ella no me votó a mí Yo me fui de la casa Porque ya eran tantos problemas Que tenía dos personales Que, otra A mí que aquí tenía el ser maduro Vamos a echar Vamos a echar el pie adelante Vamos a echar el regalo para adelante Cada cual ya la madre de mí La respeto mucho No voy a hablar mal de ella Porque ella no se me da su respeto Yo no voy a hablar mal A mí yo no aclarar Ok, me fui de la casa Desde el día Escúchame bien Desde el día Que yo me fui de la casa Yo le pasé dinero Le pasé pensiones Ella No dejó verme el niño Eso es mentira De eso Yo tuve que ir a la corte Ir a la corte A pelear Para ver a mi hijo Porque yo no sabía ver Hace dos meses Mi abogada Hice una moción de emergencia Porque ella se había ido De la instalación de Miami Y ella no se podía ir De Miami con mi hijo Yo no sabía Donde ella se había metido No me dio dirección No me cogía el teléfono Que le decía a mi familia Que no quería ir a ver el nene Eso es la realidad de esto Yo ayer Me levanté Y el día de un programa A cinco de la mañana Para ir para el tribunal A pelear Para yo ver los días de mi hijo Ella sabe muy bien Que yo soy un buen papá Y que yo lo que me duele Es que el día del cumpleaños Ella me llamó Y supe del nene Y pude dar un regalito Gracias a Dios Ayer Te confirmo aquí Que esto no lo sabe nadie Ayer estuvimos en el juicio Puedo llamar a mi hijo Un feiter de seis a ocho Todos los días Gracias a papá Dios Y lo estoy llamando Y gracias a Dios Tenemos otra vista Para que me den Los días de verlo Todo lo que yo he hecho Eso de que la voz de la casa Mentira Para que sepan algo Esto lo voy a decir todo Yo a ella Le cogí un apartamento En Miami Lakes A ella le cogí un apartamento Que yo Se lo puse a mi nombre Porque ella tiene Sus problemas personales Que no puede Porque le interpiden Un sexto crédito Y ciertas cosas Y yo lo puse por mi hijo Di el depósito Di todo Ella no le gustó Solo porque No le gustó O sea Cuando una persona Ella viene con ciertas cosas Ella está así creo Porque no ha superado La situación De la separación ¿Me entiendes? A ella le chocó Le molestó O le incomodó Que estando Estaba legalmente casado Tú estuvieras Pues Pues Gritando a los cuatro vientos Una supuesta Amable relación Que tú tienes Con una muchacha Que se llama Barbie Rica Que Que hicieron Un tema juntos ¿Tú tienes Una relación sentimental Con Barbie y Rica? Tenemos Tenemos una amistad bonita La respeto mucho La miro mucho Es un buen trabajo Lo que se ve No se pregunta Como decimos nosotros Así que Pero una amistad en especial Bien bonita Bien bonita En las redes Hay unas fotos ahí Que Tú sabes Están Medio calientes Pero fíjate Hoy día estamos En una cara Que 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 Bien bonita Bien bonita Respeto mucho Muy bonita Un buen trabajo Que hace Y eso me hace sentir Bien bonita Que 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 Gracias por ver el video.